Música Estamos a punto de dar inicio al gran concierto de la agrupación mexicana de género pop latino o B7 en su gira 2014. O B7 está cumpliendo 25 años de trayectoria artística y para celebrarlo el grupo lanzará al mercado un nuevo disco llamado A Tu Lado, después de 12 años que no grababan un disco con sus temas inéditos. A Tu Lado incluye 12 temas y un bonus track representando momentos de equilibrio en sus vidas. Su sencillo Tenemos un secreto que cuenta sobre dos personas que tienen un secreto de amor pero ambas tienen pareja. Este tema como los anteriores han sido el deleite de sus fans aquí en FENCLUB. Contagiados y emocionados no dejan de corear sus éxitos y así recordando su gran trayectoria de 25 años. Música Amigos de Plano Informativo pudimos tener una excelente noche junto a la agrupación O B7 que claro llenaron de entusiasmo al público cantando todos sus éxitos. Mi nombre es Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com en twitter como arroba plano informa y en facebook como plano informativo. Música Música